Call of Duty Warzone fue durante años un campo de prueba en el que se nos fueron contando varias historias, unas mucho mejores y con más sentido que otras, claramente, pero dentro de todas esas historias nos fueron metiendo muchos personajes, tanto los que ya habíamos visto en las historias como Adler, Price, Ghost, Mason y Woods, y también un gran elenco de personajes que parecen estar ahí para nada más que para vender skins, pero Treyarch y Activision nos han demostrado en más de una ocasión que cuando se ponen las pilas y quieren hacerlo, pueden brindarnos personajes maravillosos, que no necesitan de juegos completos ni de muchísimo tiempo en pantalla como para impactarnos y para que podamos nombrarlos como uno de los mejores personajes jamás vistos, tal fue el caso de Ghost o Alejandro Vargas en Modern Warfare 2, pero hoy no quiero quedarme con ninguno de ellos, ya que cada uno tiene su correspondiente análisis, hoy nos toca un personaje muy peculiar, que cuando apareció nadie se esperaba nada de él, pero con el tiempo lo conocimos, nos encariñamos y sin duda cuando hablamos de él, hablamos del mejor villano de Call of Duty en muchos años, así es amigos, les hablo de Stitch. Stitch es un personaje que surgió en un contexto muy interesante, si hablamos de la historia que nos contó Warzone anteriormente, esta fue básicamente una continuación de la de Modern Warfare, una continuación lógica, ya que en las escenas post crédito se nos habían mostrado tanto el alzamiento de Khaled al-Assad, apoyado por Victor Zakaev en Verdanks, como la fundación de la fuerza operativa 141 dirigida por el general Shepard, además de la aparición de Soub, de Ghost y demás soldados. Así que de una u otra manera teníamos ya un contexto establecido, sabíamos a quienes enfrentaríamos y hasta cierto punto era predecible, al final la fuerza se impuso a los malos y si bien el conflicto no se detuvo, sí que consiguieron una victoria. Esta historia me parece de mucha calidad, porque utilizaron muchos elementos de la campaña de Modern Warfare para contarnos esta historia, además en esta se les entregó todo el protagonismo al Capitán Price, sí, es verdad que se introdujo a Ghost, tuvimos la resurrección de Alex y el resto del elenco apareció, por supuesto, pero ni de lejos que en la misma medida en que en legendario Capitán Price, así que como dije tuvimos una continuación ciertamente lineal con lo que respecta al Modern Warfare de 2019. Y ojo, hago énfasis en que la historia que se continuó fue la del 2019, ya les mencionaré por qué. Si seguimos la historia de Black Ops Cold War, tenemos un terreno mucho más pantanoso del que vimos en Modern Warfare, el final de la historia de Cold War no fue tan cerrado como si lo fue el anterior, recuerden que terminamos en ese brutal plot twist de la traición de Adler a Bell, por lo que teníamos muchas incógnitas que fueron rápidamente resueltas, ya que vimos que el único superviviente de ese enfrentamiento fue Adler, quien siguió dirigiendo el equipo clásico, la cosa es que nos dejaron pendiente el saber quién era Persus, sí, en los finales malos del juego lo conocemos cara a cara y con o sin Bell, logra devastar Europa y básicamente conquistar el mundo entero, pero en el final canónico nunca llegamos a conocer al villano, por lo que cuando inicia la historia de Cold War no tenemos una cabeza visible, pero el mundo sí está siendo amenazado, por lo que la historia empezó de una manera un tanto trambólica, lo bueno es que aquí es donde entra en acción el protagonista de este video, Stitch se nos presenta de manera enigmática, no tenemos idea de quién es, de qué hace, de qué quiere, solamente sabemos que conoce a Russell Adler, a quien podríamos considerar el protagonista de la campaña de Cold War, por lo que parece que Stitch aparece como un contrapeso para el héroe, el punto de inflexión más importante con respecto al resto de historias que hemos visto en Warzone es este punto, la historia de Stitch está relacionada con Black Ops 1, se desprende directamente de allí, el pasado del buen Stitch es bastante simple, él era un soldado que estaba en ascenso dentro de las filas del ejército de Dragovich y Kravchenko, quien estaba asignado a vigilar la producción del Nova 6 en la isla Renacimiento, y todo le iba bastante bien, eso al menos hasta que fueron brutalmente asediados por la CIA y por el ejército de los Estados Unidos, misión que vimos en Black Ops 1, donde Alex Mason terminó por ejecutar al Dr. Frederick Steiner, mientras que Hudson y Weaver por su parte arrasaron con todos los enemigos que se encontraron, dentro de los que estaba claro el buen Stitch, quien fue capturado e interrogado por Russell Adler, a quien ya conocemos, conocemos sus métodos, así que podemos ver de primera mano lo brutal que fue con Stitch, de ahí que este le tenga tanto odio, entonces aquí nace la rivalidad que caracterizó la historia de Stitch, ya que sí, Adler se lo quitó todo, pero fue este infierno al que el americano lo sometió, el cual le permitió encontrarse a sí mismo, encontrar su propósito, y volverse de los hombres más peligrosos sobre la tierra, tan así que Stitch y los suyos no tuvieron ningún problema en acabar con los hombres del rubio y capturar a este mismo, y darle una cucharada de su propia medicina, vengándose tanto por todo lo que Adler le hizo a Stitch años atrás, como por lo que también le hizo a Belle, así que además de las golpizas que le dieron, también se le lavó el cerebro, así como le hicieron a Mason años atrás, para ponerlo en contra de su país, o sea, por dios, ¿qué pasó aquí? es una maldita locura, desde Rourke en Call of Duty Ghost, que no se veía un villano tan implacable, tan brutal, tan jodidamente épico, es simplemente un genio, y sometió completamente a su némesis, incluso consiguió aliados que hicieran determinadas operaciones para él poner en jaque a la estabilidad del mundo entero, la guerra fría estaba alcanzando su punto álgido, y todo gracias a la voluntad de este loco, que si lo vemos de manera superficial, puede parecer un villano cliché, el típico ruso que quiere la dominación del mundo, no muy diferente de Drakovich, que muchas veces les he dicho que es de los peores villanos de la saga, la cosa es que Stitch es diferente, para mí está mucho más cerca de parecerse a alguien como, yo que sé, como Raúl Menéndez, por ejemplo, es más, me encanta que hayan metido a sus secuaces, como este loco del hand cannon, el naga o la otra tipa que estaba rotísima en Warzone, porque todos ellos son como un relleno que en realidad nos muestra lo que no es Stitch, locos sin mente, que matan por matar, sin códigos, Stitch es un hombre con principios, con objetivos muy claros, que podemos entender básicamente porque los hemos visto en otros personajes, el más evidente es Adler, un hombre dispuesto a todo por su país, pero otro paralelismo muy interesante que también podemos encontrar relacionado a la madre patria, puede ser Víctor Reznov antes de la traición, un hombre que luchaba con todo para defender a su amada Rusia, que incluso invadió países enteros y devastó ciudades para elevar a su amada patria, es verdad que no podemos comparar a los nazis con los estadounidenses, pero muchas veces la maldad de alguien solo se mide dependiendo de quien lo mire, por lo que creo que entendemos las razones de Stitch, y como para rematar, muchas veces se ha dicho como los villanos de Call of Duty normalmente no tienen carisma, los únicos verdaderamente carismáticos han sido Menéndez, Makarov y poco más, mientras que este Stitch es de otro mundo, parece villano de James Bond, pero bien escrito el cabrón, como dirige todo, como se ensucia las manos cuando debe, como parece ser omnipresente, la manera tan descarada en la que ponen hack a nuestros héroes, no sé si soy el único, pero lo disfruté, quería ver a Stitch consiguiendo sus objetivos. Lamentablemente para él, Adler fue rescatado y gracias a Mason fue liberado de su lavado de cerebro, por lo que volvió al 100%, incluso más fuerte que antes, y junto a su equipo, Mason, Hudson y Woods, fueron más que Stitch, quien al ver como sus planes se derrumbaban gracias a los héroes, decidió no oponer resistencia, ya había logrado lo que había querido lograr y además prefería tener una muerte digna, una muerte a su modo, donde él quisiera, al lado de la tumba del Persus original, quien le sirvió como inspiración para su cruzada, que lamentablemente no llegó a ver concretarse. Lo mejor es que aún en esta situación, donde sabe que va a morir, sigue derrochando carisma, y el cabrón se tira un gran discurso. No pierdas el tiempo, no hay nada. Lo supuse, pero quería intentarlo. Terminé mi trabajo antes de tu pequeño acto de rebelión. Esto no cambia nada. Dime dónde está Persius. No lo entiendes. Persius nunca fue un hombre, es un ideal, superior a todos nosotros. Ahórrame tus mentiras. ¿Dónde carajos está Persius? Está aquí. Murió de cáncer en el 83. Un gran hombre, con gran visión. No fue el primer Persius. Así como yo no seré el último. Vendrás conmigo. Hay sangre en tus manos. Grandes palabras del azote de Verdansk. Púdrete. No estaba en mi sano juicio. Tú lo viste. Occidentales. Tan aprensivos. Miren dónde estamos. Este era el frente oriental. La sangre de millones de personas y mi pueblo empapa este suelo. Personas que pagaron el precio de lo que debía hacerse. Monstruo de mierda. Debería matarte por lo que hiciste. Por lo que me hiciste a mí. Mi vida ya no importa. Haz lo que quieras. Termina lo que empezaste en la Isla Renacimiento. Terminé mi transmisión. Cambié el mundo Adler. De maneras que ni siquiera imaginas. Buah. Nada mejor que un hombre que entiende que su deber y su misión son mucho más grandes que él. En cierto sentido se parece mucho a Thanos el bueno de Stitch. Un hombre con la visión de un mundo mejor. Pero que sabía que para conseguirlo tendría que recurrir a métodos un tanto reprobables moralmente. Pero que aún así eran un precio bajo a pagar en comparación con el tamaño de su sueño. Stitch es sin duda el mejor villano que nos ha ofrecido Call of Duty en mucho tiempo. Y no creo que nos ofrezcan un villano de esta calidad de entregas posteriores. Lo tuvo todo. Fue un cóctel perfecto de todos los ingredientes que conforman a un villano legendario. Que es una auténtica lástima no haberlo tenido en una entrega principal de la saga. O durante más tiempo. Pero que sin duda del tiempo que nos acompañó fue maravilloso. Y sin duda nos lo dejó en un pedestal de ser el mejor villano moderno de todo Call of Duty. Y por qué no uno de los mejores villanos de toda la saga. Y bien amigos este fue mi análisis del personaje de Stitch. Muchos me lo habían pedido y con razón. Es un personaje complejo con una psicología interesante y demasiado icónico. Justo lo que necesitaba Warzone para consagrarse con su gran narrativa. Esperemos que los próximos juegos nos traigan algo tan grande como Stitch. Que la verdad no creo. Pero espero que con este Modern Warfare 3 que va a salir nos traigan algo así de competente. Además quiero que con este video se inicie una nueva serie. La idea es analizar todos los villanos de la saga. Así que déjenme en comentarios qué villano quieren que sea el próximo en ser analizado. Y también recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Motivan mucho para seguir trayendo este contenido y ya sin más. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. Adiós.